Señores, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente, cada vez me aterra más, y yo sé que a ustedes también, el hecho de que el hijo de Joe Biden se aproveche de los estadounidenses, se aproveche del cargo de su padre para seguir haciendo dinero. No está mal hacer dinero, obviamente, pero el dinero no se gana de esta manera, señor Hunter Biden. En esta ocasión, ahora este señor, hijo de Joe Biden, se volvió un artista. Imagínense ustedes eso, ahora se convirtió en un artista reconocido, y fuera de eso reconocido, de la noche a la mañana, vende sus cuadros hasta por 500 mil dólares, medio millón de dólares. Yo no me imagino qué necesita él para inspirarse y hacer esos cuadros, y no sé si ustedes me están entendiendo. El hijo del presidente Joe Biden incursiona en una nueva faceta, como artista, y lo dice, entre comillas, este diario. El dueño de una galería de Manhattan dijo que si no fuera por el apellido, los cuadros no valdrían absolutamente nada. El problemático hijo del presidente de Estados Unidos ahora dice que experimentará su faceta como artista, que esto es muy chistoso, en medio de una investigación federal, y señalamiento por los negocios dudosos que ha venido teniendo durante los últimos años, como empresas extranjeras, que tienen mucha relación con el gobierno chino, perdón, y con los partidos socialistas de diferentes países. Dicen que el valor de cada cuadro podría llegar a 70, entre 75 mil y 500 mil dólares, aunque los elevados montos no necesariamente tienen que ver con la existencia de algún tipo de talento, burlándose totalmente de los estadounidenses, burlándose totalmente de la gente de los Estados Unidos. ¿Qué tipo de prebendas recibirán las personas que compran los cuadros del hijo del presidente a estos elevados precios? ¿Qué les estará dando el señor Joe Biden a las personas que compran los cuadros de sus hijos a este precio? Es el hijo del presidente, todo el mundo querrá una parte de eso, la procedencia es implacable, declaró Alex Acevedo, propietario de la galería Alexander en Midtown, Manhattan. Si Hunter no tuviera su apellido de Biden, el precio de los cuadros podría ser mucho menor, entre 25 mil y 100 mil dólares, según Acevedo. Este tipo de influencia también lo habría ayudado a cerrar negocios en Ucrania y China. Ay, Dios mío. Vamos a ver qué dijo el hijo de Hunter Biden. Para mí la pintura se trata mucho más de intentar sacar a la luz lo que es, creo la verdad universal, declaró recientemente el ahora, artista de los Estados Unidos con cuadros de hasta 500 mil dólares, hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Fotos que mostraban un evidente abuso de drogas, correos con su padre e imágenes de encuentros con prostitutas, fueron reveladas hace tres meses el contenido de la computadora que supuestamente abandonó en un centro técnico de Delaware, dejó al descubierto las oscuras andanzas del hijo de Joe Biden. Era tal la magnitud de la información que Daily Mail lo autosó como una caja de Pandora. Esto es lo que está pasando, señores, este señor burlándose de los Estados Unidos, porque para mí eso es una burla, déjame en los comentarios y esto y qué opinas de la nueva faceta del hijo de Joe Biden. Ahora es artista con cuadros que superan los 500 mil dólares y compradores anónimos que hacen los aportes a este nuevo artista. Un artista que no me imagino, como dije al comienzo del video, qué tiene que hacer para poderse inspirar. Pero queda claro que se aprovecha del apellido que tiene y el cargo que tiene su papá y su papá también permite este tipo de cosas. En ningún caso Donald Trump hizo algo por el estilo. Nunca lo hizo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá.